Es una escritora de éxito que ha sido corresponsal de guerra y es el máximo exponente del periodismo de investigación. Tú que estuviste tanto tiempo al lado de Arafá, ¿cómo estás viviendo lo que está pasando en los países árabes en este momento? ¿Eso terminará estallando de verdad? Es que lo que está pasando en los países árabes es en cierto modo provocado. Hay un libro que se llama Cien años de guerra que es lo que se propuso el presidente Bush en cuanto entró al poder porque evidentemente Estados Unidos está en bancarrota y el único modo es lo que han hecho a través de toda la historia que es despojar a los otros con la excusa del terrorismo, con la excusa de la defensa de defenderse, con la excusa, la que quieras, de proteger a los pueblos. Esa me parece la más vergonzosa. La de proteger a los pueblos ya me parece una pasada. Es que es para reírse, de verdad. Invaden a un pueblo para protegerlo. No, espérate, espérate. Y lo bombardean porque resulta, dice, que ellos apoyan a los rebeldes. En Libia. Estuve en Libia, ¿sabes? Acabo de llegar hace poco, hace unas semanas. Y bueno, tengo unas historias impresionantes que nadie se atreve a publicar. O sea, por ejemplo, las violadas de mi rata y al zaguilla. Los rebeldes han hecho cosas que yo te juro, salí de ahí arrastrándome, salí del manicomio de Trípoli. Están ahí las chicas de 12 años, 15 años, y han sido acogidas por estos rebeldes que aparte de revolucionarios y de todo esto, eran violadores y maltratadores y gente que le gustaba humillar. Y bueno, y es una cosa que nadie quiere publicar. ¿Se merecían Mubara y Gaddafi terminar así? Mira, yo por lo que tiene que ver con Gaddafi, Gaddafi tenía el PIB más alto de todo el planeta y de toda la historia de la democracia. Allí no había autobuses de colectivos, ni metro, ni nada de eso, porque cada libio tenía, cada miembro de una familia tenía coche. Libia era un paraíso, pero era un paraíso hasta el mes de marzo. Era una cosa tan hermosa, o sea, esa vegetación increíble. O sea, la revolución regala casas a cada libio que se casa. Entonces, estos van a defender a los libios. O sea, en realidad es toda una cosa tan sucia y tan... Les importa, ¿te imaginas? O sea, han bombardeado indiscriminadamente, y te lo puedo jurar. Pero ¿quiénes son los rebeldes? Eso, los rebeldes son de Arabia Saudita, son gente de Guantánamo las que han lavado el cerebro, y que ellos no lo saben, pero todos los de Guantánamo no tienen la N de Nato sobre el coche, y eso está en los primeros, porque no interesa. Ellos son máquinas de matar y les han lavado el cerebro, pero no interesa. ¿Pero qué quieren los rebeldes, aparte de acabar con los, digamos, dictadores? Obedecen órdenes. Ya. Porque vamos, o sea... ¿Porque habrá más democracia en los países árabes después de esta revuelta? Pero es que la democracia no es para los árabes. La democracia primero, por lo que yo sé y por lo que yo entiendo, nosotros podemos hablar mucho y hasta por ahí, y hasta por ahí. Podemos hablar y podemos escribir hasta por ahí, porque todos los media están en manos de defensores del sistema. Para algo un señor se ha comprado casi todos los periódicos del mundo. Tiene el trust más importante y los periódicos más importantes los tiene este señor. Y este señor está con el sistema. Y el sistema son cinco. La democracia es un engaño, es una falsedad. Vivimos revolcados en la absoluta mentira, ¿no? Vivimos, vivimos esclavos. Vivimos revolcados en la mentira. Pero la mentira, o sea, ahora es que es como lo del rey está desnudo. ¿Me entiendes? Todos gritan que el rey está vestido. Y no hay ningún niño que venga a gritar que está desnudo. Ya no hay niños que vengan a gritar eso. Porque hasta ellos están adoctrinados. Gaddafi fue un revolucionario. Pero Gaddafi lo hizo bien. Fue un rebelde. Gaddafi dio una casa a cada uno. La luz ahí es gratis. El agua es gratis. La luz es gratis. Los coches, él tiene el parque de automóviles más grande del mundo y más hermoso. Y tú pagas el 30%. No hay en los bancos, no hay usura. Tú compras lo que sea, pides dinero para hacer algo y te dan cero, cero, cero intereses. Te lo dan a cero, cero intereses. Pero él quería un... era demasiado lo que él quería. Él quería a todo el mundo árabe unido. Y claro, lo que interesa a Occidente es que se maten. Claro. ¿Estuviste cerca de Gaddafi? Yo sí. ¿Lo entrevistaste? Varias veces. Varias veces. Varias veces. Estuve en Babel Asísia, estuve muchas veces. Iba todos los años, además, al aniversario de la Revolución, el 1 de septiembre. Porque me encantaba cómo vivían. Me encantaba cómo comen. Esas cosas genuinas que comían, qué cosa más buena que no hay en ningún otro sitio. ¿Qué piensas, Pizano, Isabel Pizano, qué piensas de la muerte de Bin Laden? Murió hace ocho años. Hay un documento que yo tenía, y no sé si lo tengo ya, porque de los M-16, de los servicios secretos británicos, en que comunicaban a Estados Unidos que había muerto. Estuvo ingresado en el hospital de Candajar, en el séptimo piso, custodiado por toda la CIA. Porque, lógicamente, Bin, querido, era un hombre de la CIA. O sea, dicen, no, es que era de la CIA. Y no hay ningún motivo para pensar que dejase de serlo. Y bueno, y lo de Bin Laden, lo de la señora Clinton mirando la pantalla donde se hace el operativo, vamos, es que no tiene perdón de Dios. Es que es para los botonizados en grado total. Gracias por ver el video.